y muy buenas tardes viendo en cuanto a vos? espero que vien, a gusto papa aquí nomas este te quiero dar la lo que yo opino personalmente no, no ahora si que yo se que va a haber mucha gente acá así que yo que fui que vine mi opinión, la que voy a dar ahorita es mía, mía personal ahora si puedo decir ahora si puedo comentar sobre los camiones modernos semi autónomos si miran esto es nomas porque estoy probando el avilación que llevo, ya empecé a reducir llevo ese patrito ahí enfrente ok el camión está disminuyendo la velocidad solito y solito yo no estoy haciendo nada este ahí se disminuyó solo el camión yo lo puse en el cruz control creo que está a 70, 71 entonces el camión automáticamente porque ese carrito va lento el camión el camión se bajó a 55 miles por hora y el ese carrito va a 60 pies 59 60 pies en frente de mi a 3.3 segundos este camión les comento que yo le puse semi autónomo porque este camión sinceramente hace lo que él quiere yo en lo personal no llevo el control siento perdón siento que no llevo el control de este camión camión este es un camión automático de 12 cambios ahí pueden apreciar en la pantalla la velocidad que va en el cambio que va este a la velocidad que yo lo tengo cera ahí pueden mirar abajito que está a 71 lo puse ok entonces este camión no me deja hacer bueno no es de que no me deje sino que yo siento que no llevo el control ahorita quiere decir que el carrito ya le subió la velocidad ok aquí voy a no me viene carro fíjense lo que va a hacer el camión solito solito yo no estoy pisándole nada ya no tengo el carrito ese que va en frente de mi solito el camión empieza a levantar la velocidad ahí va solo sin pisar yo nada les comento yo no estoy pisando nada el camión hace automáticamente está llegando a 71 millas que lo tengo yo cera ahí lo tengo yo en el cruz control lo tengo ahorita por ahora si que para demostrarles entonces el camión ahí va corriendo al límite que se le puso el cruz control hay disculpito que corta entonces ahorita me voy a pasar al lado derecho ok voy a pasar al lado derecho ahí va un camión y un carrito ahorita que llegue a rango van a mirar lo que va a hacer la pantalla para que miren lo que está haciendo el camión solito yo no estoy haciendo nada 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 entonces el el camión se me imagino que son este de seguridad no todo de seguridad pero ahí empieza a disminuir la velocidad va a empezar a meter cambios miren donde está el 12 a ver si lo alcanzan a apreciar va a empezar a disminuir velocidades conforme me voy acercando ahí van solito el camión está disminuyendo la velocidad hasta que llega a 60 creo que es cuando empieza a a bajar la velocidad los cambios porque empieza a bajar cambios automáticamente el camión solito a 58 57 no ha hecho cambio todavía pues bueno aparte que venimos vacíos ahorita en este momento entonces yo creo que por las revoluciones necesitaría bajarse más pero ahí va el camión solito 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 yo voy a quitar el cruz ahí se lo quité bueno ahí solo lo cambio para abajo ahí solito entonces ahorita voy a cambiarme sin poner la direccional ahí voy a cambiar ahí empieza a decirme que me estoy que me acerqué a la línea ahí se el cambio ¿no? entonces si también me acerco a la línea de la derecha también tiene empieza a sonar ¿no? te avisa si hay un cambio un carro o la línea entonces si sobre los camiones automáticos ya tengo manejándolo varios días la opinión propia mía 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 ¿verdad? yo la verdad que en lo personal siento que no llevo el control del camión tanto como para meter los cambios para meter los cambios este ahora sí que tengo que esperarme a que el camión los haga de la manera que yo manejo hay que ser pacientes hay que tener mucha paciencia tanto en subida como en bajada en el freno de motor no me puedo quejar frena muy bien pero lo que yo siento la diferencia es que por ejemplo con el freno de motor yo cuando le suelto el acelerador ahorita vengo vacío no sé cómo lo va a atrasar ahorita lo voy a decir cuenta que lo suelte ahí lo suelte una dos tres cuatro ahí cinco entre cuatro a cinco segundos para que entre el freno de motor no sé si por qué viene vacío pero para mí se tarda mucho yo cuando le suelto a mi camión en el freno de motor no tarda que un segundo dos segundos y entre el freno de motor me imagino que hay que acondicionarse adaptarse al sistema del camión pero yo en lo personal de un automático ahorita yo no lo compro ni a mentadas en lo personal y mucho menos con tantos sensores esos sensores de que va uno se te mete alguien enfrente y te empieza a pitar advertencia de choque que estás muy cerquita que no no o sea trae un mire que tenga no todo todo te lo avisa te está piti pite si te acercas a la línea derecha tiene una como así se tiene el sensor y la bocina al lado derecho si es el izquierdo y el izquierdo y sinceramente yo en lo personal en este momento yo no compraría un automático ya me tocó manejarlo en el tráfico o sea en California sinceramente yo me aburrí me porque estoy acostumbrado yo ya tengo 20 años manejando estándar y en lo personal para mí fue un martirio el automático me aburrí no, no sé la verdad que no me sentía no me no me gustó a mí lo personal no me sentí yo como le digo la lo primordial no siento que yo llevo el control del camión es lo que no me gusta es que el camión hace lo que tiene que hacer me imagino que parado está hecho pero las funciones que tiene especialmente este que traes sensores por todos lados a mí lo personal no me gusta hay mucha gente que dice que les fascina el automático yo ahora sí le puedo hacer el video y decirles que yo paso en este momento paso la única manera que probablemente yo quisiera comprar un automático sería ahora sí que por por el rendimiento en el diésel checando este camión con el mío lo mismo que hago yo la diferencia en diésel vamos a ponerle más o menos unos 800 dólares por viaje de 8 a 1000 pero no no vamos a ponerle tanto vamos a ponerle 800 dólares la diferencia así que si yo en un mes hago dos viajes estamos hablando de 1600 dólares 1600 dólares que me ahorraría yo en el camión si estuviera siendo más de la mitad de un pago de un camión nuevecito esa sería la única manera de que yo este agarraría un automático no que 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 esté un poco apretado y necesite pero de ahí de ahí a lo demás créame que no me gusta el que el camión haga lo que lo que hace meter los cambios cuando quiere el no me siento yo no me siento yo que llevo el control por eso le puse el semi autónomo porque yo lo voy manejando pero en realidad el camión mete los cambios cuando va en la subida pues ahora sí que hay que esperarlo hay que tener la paciencia para que haga los cambios el camión cuando necesita hacerlo cuando voy a reducir velocidad igual hay que esperar que el camión haga su trabajo en eso de de los sensores me volvería loco sinceramente me volvería yo loco con tanto sensor que pita para acá que pita para allá que para frente que para atrás que todo eso yo no yo paso sinceramente no sé qué opinan ustedes chavalones yo sé que hay muchos que les fascina el automático pero yo les estoy hablando como un chofer de 20 años manejando estándar y como les digo ya tengo bastantes días manejando este camión ya tengo varios días entonces ya puedo dar mi opinión porque me ha tocado estar en la montaña por ejemplo estar en la montaña ahí me está avisando ¿no? que voy a muy cerquita del carro para mí no es cerquita pero bueno los sensores marcan ¿no? ahí me va marcando todo el detalle entonces les decía que yo como como un chofer de 20 años manejando estándar no para mí no sinceramente no y como les dije ya estuve yo parado en California por tráfico de no una como 6 horas de tráfico y la neta que extrañé mucho el poder meter cambios el de extraerme el traer el camión automático la verdad que me me dio una pero un aburrimiento que no no se los deseo a nadie no se los deseo eso es lo que yo les puedo decir de lo que yo me ha tocado vivir con este camión así que yo sé que pues va a haber muchas opiniones diferentes y como lo repito se los digo esta es una opinión de un chofer de 20 años con estándar así que ahí les dejo el vidito chavales espero les guste espero este como les digo o no no se no se que les puedo decir pero eso es lo lo que yo opino en este momento otra cosa que también les quería comentar chavales este camión esta equipado con el ahora si que si miran aquí ahí es donde te marca la velocidad ya que está posteada y yo me imagino que por los sensores ahí está el letrero cada vez que uno pasa un letrero y cambia la velocidad te la dejas saber ahí te la dejas saber yo no sé si será un sensor no sé de qué manera pero cada vez que uno pasa un señalamiento de velocidad te lo cambia aquí en el camión entonces también te avisa todo eso este camión dos cositas y también a la otra cosa que me di cuenta el chabrón de este camión estaba usando la Garmin 66W yo traigo la 65 yo me la saqué de la caja la conecté pero ahorita que estaba manejando aquí por las calles de Chicago les comento que se me puso si iba a poner el semáforo y me avisó me avisó la cámara me avisó que estaba un semáforo si iba a poner en rojo y te dejas saber cuántos pies no creo que empezó creo que bueno yo cuando volteé a ver me marcaba como como 800 600 piezas algo así no me acuerdo bien yo no sé si la mía la tenga no sé si es una función que se le tiene que mover no le he preguntado al dueño del camión no le he preguntado este no sé si él le puso la función o qué o simplemente porque es un modelo más nuevo que la mía le salió eso de que te avisa con el semáforo se va a poner en rojo es algo pues ahora sí que a mí cuando empezó a hacer ruidos como digo este troque hace ruido por todos lados este pues ahora sí que me sacó donde cuando volteé a verlo dijo ok ok está curado que te avisa pero sí son parte de parte de de tecnología nueva entonces ahí ustedes sabrán si se dan el tiro ya se miran pues está está cherry el camión está nuevecito está nuevecito este el cobeno no sé si el dueño quiera salir a al cuadro camión este chavalón aquí es muchos lo conocen es bombero pero chanel 777 asesor no hay jefe buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos los a ver si vamos de 10 12 a ver si no me a ver si no me da una patada no por este videito no nada de eso nada de eso pero como le digo son las opiniones que yo tengo sobre el camión sobre sobre opinión propia chavalón se propia propia entonces y el video que le debemos a ver si ahorita voy a aprovechar que viene aquí y lo hacemos el video el por qué él si por qué él compró el camión automático y por qué él está bien contento con su camión ahora sí que son encontradas lo que hemos estado cotorreando pero pues el por qué lo hizo sinceramente muy válido se le respeta y pues ahora sí que como le digo todos somos de opinión diferentes todos tenemos maneras diferentes de manejar y pues ahí le vamos a dejar chavalón